Hola, ¿cómo están amigos y amigas que están viendo este video? Ya saben que cuando las cosas son en vivo, pues tenemos que andar directamente así super a las vivas. Mi nombre es Jerry y en esta ocasión, pues los voy a presentar en una cápsula más de Ma Ideas. Y en esta ocasión me acompaña mi amiga Nami Pineda. Nami, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Jerry. ¡Qué bueno! Oye, pues aquí vienes de Punto Magenta, quienes también estarán con nosotros en esta expo de Ma Ideas. ¿Sabes en qué vas a estar? Sí, en el 94, en la primera planta me parece, o en la segunda. Ok, en la primera planta, si no estoy mal, ahí busquen a nuestros amigos de Punto Magenta, donde ellos traen para ustedes lo que se llama el Pixel Art. Esto es algo que hemos visto seguramente en algunas plazas o en algunos lugares, donde vemos, por ejemplo, estas de las cosas como más representativas, ¿no? Que ¿quién no juega videojuegos? El honguito de Mario, ¿para qué sirve? Pues para hacerte más grande, ¿no? Este es un bonito imán que puedes poner tú, por ejemplo, en el refri. Y así como haces este tipo de cosas, puedes también hacerlas para otras aplicaciones. Por ejemplo, como por aquí, mira, tenemos llaveritos de nuestro amigo Totoro, con todo y su hojita. Tenemos a la princesa de Dulce, creo que sea. Ajá, sí, de Hora de Aventura. Y son de las nuevas y casi, casi no me las sé. Pero, por ejemplo, ¿qué tal este? Masinger Z, Masinger Z por aquí anda. Miren, aquí nomás. Aquí tenemos ahí Astro Boy. Astro Boy. Uy, Astro Boy. Estos, por ejemplo, son para poner los vasos. Ajá. Este, también tenemos así como otros motivos de calaveritas. Se pueden hacer realmente cualquier figura. No necesariamente tiene que ser como de algo que sea para niños, ¿no? También se puede con adultos, para cosas de adultos, ¿no? Como para recuerditos de, este, de Baby Shower o cosas así. Eso estaría muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, ahora nos traes a mostrar algo que se hace también con este pixel art. ¿Y qué es? Sí, bueno, es que hay como dos vertientes diferentes del pixel art. Está el que es en plano o es 2D. Ajá. Este, que son como todos estos que traemos acá. Y están los que son aplicaciones en 3D, ¿no? Que con varios planos vas haciendo una figura. En este caso, vamos a hacer una lapicera, este, que se arma, ¿no? Como si fuera un levo. Oh, excelente. Ah, mira. Entonces, este, pues sí, queda así como que está muy divertido de hacer. Ajá. Este, y también igualmente, pues se pueden combinar las dos, ¿no? Yo, por ejemplo, podría agarrar a Mazinger y lo pego aquí con pegamento de contacto, ¿no? Bueno, yo lo traje ahorita. Ajá. Este, pero no sé si nos vaya a dar tiempo para pegarle algo. Este, pero bueno. Bueno, de igual manera, pues se puede adornar y esto lo puedes regalar, por ejemplo, el día del maestro, o a tu papá, algún amigo, y, o lo puedes utilizar, por ejemplo, haciendo varias cajitas y puedes hacer un organizador. Entonces, pues, 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 más bien depende de qué es como lo que se te ocurra, ¿no? Perfecto, pues, si quieres, vamos, vamos comenzando para hacer esta, esta hermosa lapicera que, pues, se ve muy, muy, muy padre porque la tienes, por ejemplo, en la oficina, ¿no? Y aparte vemos que los motivos y los colores son muy vivos, son muy bonitos y, aparte, que se arma. Entonces, este tipo de materiales es, este, pues, lo puedes conseguir con nuestros amigos de Punta Magenta. Y, bueno, ¿qué vamos a empezar, entonces, a hacer? Bueno, pues, lo primero es, este, nosotros les vamos a compartir más al rato, este, este patrón para que ustedes lo puedan bajar. Este, si tienen igual preguntas sobre el material y eso, nosotros, pues, igual les contestamos. Este, pero, bueno, lo más importante es empezar por el diseño. Ok. Y ver qué vamos a hacer. Hay muchos patrones en internet. También hay algunos que, por ejemplo, este lo hicimos nosotros, pero, pues, bueno, puedes encontrarlos igual en internet y los descargas, ¿no? Y, este, ya que una vez tienes, lo que vas a hacer es elegir qué colores, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo estos, pero si tú los puedes cambiar, ya nada más es decir, bueno, necesito tantos. En este caso, por ejemplo, son 144 naranjas. Ok. Entonces, pues, ahí dices, bueno, voy a necesitar 144 naranjas o las puedes cambiar por verde, por morado, por lo que más te guste, ¿no? Entonces, este, yo en este caso, pues, tengo aquí mis cuentas. Ajá. Y a mí me gusta ponerlas en vasitos, ¿no? Porque, este, normalmente te las venden en bolsa y, pero a la hora de abrirlo se derrama y, pues, no, como que no conviene mucho. Entonces, este, vamos a tener algunos vasitos o recipientes que tengan de reciclado también se puede. Ajá. Y nada más límpianlos muy bien para que no se vayan a ensuciar las cuentas porque eso sí puede afectar al siguiente paso que es el planchado. Ok. Este, estas cuentas están hechas de un plástico, que es un termoplástico. A la hora que se les aplica calor, se derrite y a la hora que están en temperatura ambiente, pues, se vuelven a endurecer. Entonces, se unen unas con otras. Entonces, bueno, ya que elegimos nuestros colores y los tenemos, lo que vamos a necesitar va a ser una base. Hay diferentes formas de bases. La que vamos a utilizar ahorita va a ser una cuadrada básica. Este, como ven, pues, tiene como puntitas. Sí, de hecho, a ver, lo voy a poner así como de lado. Creo que, ah, miren, ahí se ve el relieve. Esas son las puntitas y tienen que ir metiendo los pequeños cilindritos en las puntas para ir ahora sí que haciendo el diseño. Ajá, sí, de hecho, pues, como les comentaba hace rato que llegué, pues, necesitan como paciencia. Esto, la verdad, me he dado cuenta que no es para todo mundo. Este, quisiera decir que sí, pero hay gente que sí se desespera un poquito. Pero, bueno, si tienen un poquito de paciencia y tienen ganas como de intentarlo, es muy relajante también. Hay gente que hace mandalas y cosas así. Entonces, pues, también quedan cosas muy padres. Y unas pinzitas. Normalmente te las venden en juego, ¿no? Ok. Entonces, este, pero igual si pueden conseguir, no consiguen estas, pues, pueden conseguir otras, este, como las que se utilizan para cosas eléctricas y algo así. Ajá, de punta que son. Ajá, luego, ajá, exacto. En las ferreterías también las pueden conseguir. Este, igual les sirven, ¿no? También se puede con la mano, pero, pues, yo que soy adulta, este, me he notado que estoy mucho rato con mi mano y me empieza a doler aquí, ¿no? Sí, entonces, mejor piezas. Pues, sí, prefiero hacerlo con piezas. Entonces, bueno, nosotros ya adelantamos hace rato, antes de empezar la grabación, este, las piezas, que en este caso, pues, en el patrón nos indica que necesitamos una pieza de la base y cuatro piezas de los laterales. Entonces, en este caso hicimos como diseños de líneas verticales y horizontales, este, pero igual las pueden hacer todas horizontales, no podrían hacer cuatro de estas y cuatro de estas y también queda bien, ¿no? Este, pero, pues, bueno, nosotros le quisimos hacer un poquito de variedad y, pues, ahorita les voy a mostrar lo más rápido que pueda, este, cómo se ponen las piezas en la base y, este, vamos a hacer el lateral que nos falta. Muy bien, entonces, bueno, vamos a comenzar, este, mientras yo les voy contando que pueden estar con nosotros dentro de la Expo próximo 28, 29 y 30 de septiembre, donde, pues, en Expo Reforma. Ya, amigos que nos han visto anteriormente, pues, saben dónde está Expo Reforma y si a lo mejor es tu primera vez y no habías ido a Expo Reforma, te cuento que está en la calle de Morelos, número 67, Colonia Juárez, ahí en el, en el, en el centro de la Ciudad de México. Está muy fácil llegar, puedes llegar por Metro Hidalgo, te bajas, caminas, este, por todo lo que es la línea del Metrobús, llegas a la calle de Morelos, te das vuelta a la derecha y llegas facilísimo. También llegas por Metro Juárez, también puedes llegar por Metrobús, que ese Metrobús es por Reforma. También puedes llegar por taxi, puedes llegar por estas estaciones de bicicleta, también hay una muy cerca. Entonces, no hay pretexto para que vengas y estés con nosotros en esta gran fiesta que va a durar 3 días, de 10 de la mañana a 8 de la noche, donde vamos a tener una infinidad enorme de manualistas. Vamos a tener talleres, vamos a tener, pues, como lo pueden ver, producto terminado también para que a lo mejor, no sé, si tú quieres salir del apuro de un regalo o algo, bueno, puedes comprarlo, ya directamente ya he hecho. Puedes comprar también los kits para hacerlo en tu casa. Puedes comprar, este, por ejemplo, materiales por si quieres armar tu negocio, en este caso de Pixelart, también lo puedes hacer. Ellos te pueden dar toda la orientación que necesites y, pues, también te recordamos que le puedes dar like a este video, compartirlo, darle un me gusta y suscribirte al canal de YouTube para que, pues, estés como al pendiente de todo lo que esté pasando dentro del universo de Má Ideas. Y hace rato que estábamos, este, pues, aquí armando las cosas, fíjense nada más que yo me aventé este, a ver si se ve por ahí. Ándale, mira, mira, mira. Tenemos, ah, lo que está con tu, miren nada más. ¿Por qué? Porque Stitch es amor. Y lo que comentaba Nami es súper, súper buenísimo porque si te gustan los rompecabezas, ahí está, listo, perfecto, gracias. Si te gustan los rompecabezas, pues, puedes aventarte uno de estos, es terapéutico, es algo que tú puedes hacer y que es un bonito recuerdo que a lo mejor esto, no sé, le pones una argolla para llavero, como en este caso, como el de nuestro amigo Totoro y, pues, ya, este, te lo puedes llevar a tu casa, lo puedes poner a lo mejor en una bolsa o en esta lapicera también lo puedes pegar con pegamento de contacto. En fin, las posibilidades son infinitas. También nuestro amigo Aldo está haciendo por ahí una calaverita, a ver si la podemos enfocar, que va como a la mitad, pero ahí le va echando todas las ganas del mundo. Este, miren nada más. Ándale, ahí estaba la, la, esa es la calaverita justamente y vamos a ver cómo va. Miren nada más. Y eso se lo aventó, es hábil, como, como, en qué será, como en 15 minutos, más o menos 15, 20 minutos y es de verdad que el resultado es muy gratificante. ¿Por qué? Porque, pues, este, sales con una sonrisa, dices, bueno, pues, sí, ya lo hice, está padre, quiero hacer más o a lo mejor, como dicen a mí, pues, no es para ti, no es para todos, pero si te gustan los rompecabezas, los desafíos y tienes como un buen manejo del estrés, este, seguramente te va a gustar hacer pixel art con nuestros amigos de Punta Magenta. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Ustedes tienen, por ejemplo, algún lugar físico o solamente es en las expos? Eh, teníamos nosotros, de hecho, nosotros nos dedicábamos más, eh, básicamente a dar talleres. Ajá. Este, nos dedicamos durante año y medio especialmente a hacer talleres para niños. Ajá. Este, desafortunadamente, pues, tuvimos que cerrar nuestro lugar físico, pero ahorita nosotros estamos, pues, aceptando invitaciones de cualquier lugar donde nos inviten. Este, podemos hacer talleres de tres días, podemos hacer, este, incluso también llevarles así como para los niños también. Eh, esta actividad, por ejemplo, les gusta como mucho a los niños. Ajá. Y también les estimulas, por ejemplo, sus habilidades motoras finas. Sí, eso es muy bueno. Y aparte, pues, las habilidades como de contar la concentración, la ubicación, tiempo, espacio, porque, bueno, también ellos, este, tienen que ver el patrón y eso pasarlo a otro espacio. Ajá. Entonces, el, el cambio de espacio y ver como las proporciones también, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy bueno, también como gimnasia cerebral también funciona mucho para la gente. El manejo del estrés, porque los niños de ahora no manejan el estrés y si no pueden con algo se enojan y hacen berrinche, no, de verdad. Gus Frava, Gus Frava es así como tranquilízate y les, les funciona bastante para el manejo del estrés. Entonces, se lo recomiendo. Ajá, por ejemplo, bueno, para un consejito es, este, intenten que el bote no sea muy profundo para que puedan meter bien las pinzas. Ok. Y, por ejemplo, al principio, pues, nada más agarran de una, se agarran del hoyito y les, como que les metes, este, la puntita de la pinza. Ya después, pues, cuando va siendo más rápido, lo puedes hacer de dos en dos. Eso, ya es máster, ya es cuando tienes mucha habilidad y ya eres como, como un tono máster en el pixel art. Pues, no tanto, pero así con unas, no sé, con unas tres figuras de práctica. Ya, ya, los niños, por ejemplo, ya cuando les decía, pues, meter las dedos era así como revelación y ya se ponían a hacer. Tuvieron una epifanía. Ajá, sí. De hecho, hacían como competencias de a ver quién acababa primero. Este, ahora que pasó, este, Navidad, nosotros hicimos esferas. Entonces, pues, así en plano. Ajá. Este, estuvimos, nada más les poníamos como un lacito, como con este de acá. Ajá. Y así los estuvimos acomodando en, en el árbol. La verdad, quedan también muy bonitos y como los hace, lo pueden hacer como actividad familiar. Ajá. Este, de que todos se pongan a hacer sus figuritas o incluso cada quien puede hacer una figurita en específico y, y pues, es una bonita forma de acomodar, de adornar el árbol. Es una bonita actividad y ahora sí que es encontrar la forma de, por ejemplo, poder convivir. Mucha, mucha gente ya con la onda de los medios electrónicos ya está un poquito despegada. Ajá. Entonces, por ejemplo, encontrar este tipo de, de actividades donde alguien puede hacer, no sé, la mamá quiere hacer un piolín, ¿no? Ajá. Para mandarlo por WhatsApp a sus amigas y el, el niño a lo mejor quiere hacer un, un Steven Universe y la niña quiere hacer, por ejemplo, no sé, un My Little Pony o algo así. Todos estos patrones los pueden encontrar con nuestras amigas de Punta Magenta y también con, este, ponen internet, el internet es vasto y generoso y para encontrar este tipo de, de patrones de cuadritos, pues, seguramente los van a poder encontrar. Pueden comprar con ustedes entonces los materiales. Sí, también pueden adquirir con nosotros los materiales. Hay algunos que nos tardamos unos días en conseguir el color, este, pero, pues, nada más sería cosa de ponernos de acuerdo. Este, al ratito, pues, te paso así como nuestros contactos. Ok. Y, este, y nosotros les podemos ayudar a, a conseguir todo el material. Ajá. También nosotros hacemos como el diseño de algunos patrones, como te había comentado con el caso de este. Ajá. Entonces, este, pues, si ustedes tienen, por ejemplo, algún diseño que no encuentren por ninguna parte de algún personaje en específico o quieren hacer como, no sé, el diseño de, de mi hijita, ¿no? Ajá, ándale. O algo así. Una foto en pixel art. Ajá, sí. A lo mejor quedan un poco grandes, pero sí se puede hacer. Perfecto. Para que vean que no hay límites a la hora de estar haciendo pixel art. Y, bueno, pues, ya dijeron, ellas les pueden ayudar a hacer sus proyectos. A lo mejor quieres para la sala una última cena, por ejemplo. Ajá. No es que lo vayas a hacer en un día, no, pero sí se puede hacer. Sí, hay gente que se dedica, de hecho, y los pueden buscar en, en Instagram, básicamente. Ajá. Este, que se dedican a hacer cuadros enormes de, este, de pixel art únicamente. Y, bueno, normalmente los suben semanas y hay algunas veces que se tardan hasta meses. En acabarlo. Pero sí, sí están muy padres. Aunque, bueno, yo, por ejemplo, me dedico más a la, a la miniatura porque hay varios tamaños de las cuentas. Ah, sí es lo que me estabas diciendo, que hay unas que son las más chiquititas. De hecho, a ver si podemos hacer como el acercamiento. A ver, para, para, mira, las que están en el, en el sombrerero son las más chiquitas. Las que están en la princesa de chicle o princesa de dulce son las medianas, ¿verdad? Ajá, son las medianas. Sí, hay otras muy grandes, pero la verdad nunca he trabajado con ellas. Normalmente se utilizan como material didáctico para niños de edad preescolar o menos. Ah, perfecto, ¿no? Y está, y está increíble. Puedes hacer un mundo de cosas, este, desde aplicaciones, por ejemplo, los posavasos que ya nos dijo que son más para la casa, cosas para educación, cosas, por ejemplo, para la oficina, como este, como esta lapicera 3D que estamos viendo aquí, los portarretratos. El chiste es que juegues con tu imaginación y le pongas la aplicación de lo que tú quieras con el pixel art. Sí. Así es. Y, pues, bueno, ahorita esto empezó como más en Japón. Ajá. Entonces hay como más patrones de, de series de anime y cosas así, pero, bueno, ya también mucha gente en Estados Unidos, este, está haciendo como este tipo de actividades. Entonces, este, pues, también pueden encontrar a lo mejor de caricaturas como Dora de la Exploradora o, no sé, Paw Patrol, que es como más de moda. Sí, que está, que está súper de moda y si no, pues, ustedes mismos hagan, seguramente en internet habrá algún programa para que tu, tu dibujo, tu caricatura lo puedas pasar a pixel art y después nada más compras tus materiales con punto magenta y ya lo haces en tu casita y luego lo planchas. Entonces, ahorita les vamos a enseñar cómo es que se plancha, este, pues, estas cuentitas que son por medio de un papel encerado ya que lo tienes en la base ya terminado. Como ahorita, miren nada más qué veloz, este, nami ya casi termina lo que es la, la cuarta pared de esta, de esta lapicera. Es que, pues, va de dos en dos, uno en uno acá anda, de uno en uno, este, pero bueno, ya la práctica hace al maestro. Listo, tenemos ya entonces nuestra cuarta pared. Sí, entonces, este, esto ahorita lo vamos a unir con una plancha. Ok. Este, la temperatura que se pone normalmente es media, media alta. Ok. Depende de la plancha. Yo lo que les sugeriría es compren un poquito de material extra. Normalmente, pues, las venden en bolsitas ya de tantos gramos, ¿no? Entonces, este, pues, ya, yo creo que les va a sobrar, pero bueno, si no, compren un poquito extra para que vayan haciendo pruebas de planchado, porque si no, pues, lo único que va a pasar es que les va a faltar material. Y sin vapor, ¿no? Ajá, sí, sin vapor. Sí, no, con vapor igual lo echan a perder y ya. Realmente no le pasa nada, pero se puede humedecer, por ejemplo, el papel. Ah, ok. Muy bien. Este papel es, como dijiste, papel encerado. Ajá. O lo pueden conseguir en tiendas de materias primas como papel estrella también. Ok. Este, lo, lo importante es que también ya no dejen que pase mucho tiempo porque se va poniendo negrito. Entonces, como que se va adelgazando un poco. Ok. Y se puede llegar a quemar la pieza, ¿no? Ok. Entonces, no sé, sí tiene un periodo de vida largo, o sea, sí pueden utilizarlo varias veces, pero ya cuando lo vean como muy, muy chamuscado, pues, ya es hora de tirar. Cambiarlo. Sí, y bueno, para plancharlo, yo siempre, este, lo procuro hacer como en algunas cosas que no se vaya a quemar. Esta es una loseta, así cualquiera. Sí. Esta es como muy práctica porque la puedo mover a cualquier parte de la casa o a, por ejemplo, aquel que viene a la grabación a esfumar, este, y pues no me echo, por ejemplo, el mantel que es de tela sintética, ¿no? Ah, perfecto. Sí, porque si no, luego, y que siempre, por ejemplo, si amiguitos nos están viendo, que sea con la supervisión de un adulto, porque están manejando una plancha y se pueden quemar y no queremos quemarlas. Sí, de hecho, en los talleres nosotros les enseñamos a los niños a planchar, pero es siempre como le agarramos nosotros la mano, ¿no? Ya a partir de, por ejemplo, 12 años les pedimos permisos a los papás y se les dice, lo quieres intentar y si los niños no se animan, pues no, no hay ningún compromiso, ¿no? Es nada más, si a ellos les interesa como aprender y perderle como el miedo a este tipo de cosas que en algún momento en su vida van a tener que utilizar. Ok. Este, pues también, en eso les ayudamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser posicionar, por mucho cuidado, hay gente que lo azota y pues se botan todas las... Sí, no lo azoten. Sí, entonces nada más lo vamos a dejar ligeramente ahí. Ajá. Voy a poner un poquito más para acá para que lo vean. Ajá. Para que lo aprecie bien la cámara, ahí está, mira, excelente. Entonces, bueno, vamos a poner el papel encerado, ahí más o menos se transparenta, la verdad es que no sé si se vaya a apreciar tan bien en cámara, pero bueno, así se ve sin planchar y ahorita que lo planchemos, este, pues espero que se note la diferencia en cámara. Ok. Entonces, bueno, como la manera de aplicar el calor es, este, con la parte es como más grande, ajá, de la plancha, con la punta no, porque es más caliente, entonces te pueden quedar como burbujitas, o sea, se quema de más el material. Ok. Y pues eso no es lo que queremos, entonces, este, se aplica con la parte más ancha y se aplica de manera uniforme, entonces primero la dejamos caer y la apretamos ahí unos... O sea, no es hacerle así ni nada. No, no, primero es como para que se peguen un poquito las cuentas entre sí y, este, no sé, unos 10 segunditos y luego ya empezamos a mover, como decías, puede ser de arriba hacia abajo o en círculos, a mí me gusta más en círculos, este, pero bueno, pues como se acomode más. Teniendo cuidado con los dedos porque las planchas dan unas quemadas. Sí, sí, sobre todo como la parte de la orillita, sí, pero también es procurar no soltar el papel porque también se puede mover y se llevan las cuentas y, pues ya... Y tu trabajo de horas y horas y horas se puede perder, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Sí, y bueno, nosotros, por ejemplo, para estas, todas las piezas, la hicimos una en cada una de... en varias... ajá, como en varias bases. Ah, ok. Ajá. Bueno, ustedes, si nada más tienen una, pues van haciendo una por una. Ajá. No se acostumbra a hacer varias piezas en una misma base porque se pueden pegar una con otra. Entonces, bueno, aquí ya lo planchamos, entonces ya creo que ahí se ve un poquito la diferencia. Sí, que ya sean como aplastaditas, ¿no? Ajá, sí, sí, exacto. Entonces, eso es que se pegaron en el papel. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser voltearlo muy, con mucho cuidado para que no se vayan a... esto se voltea así y se despega así para que si no está pegada o bien planchada alguna pieza no se vaya a salir boleando por ahí, ¿no? Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, eso ya lo dejamos por acá la base, este, y pues vamos a aplicar el calor del otro lado. Ah, no despegas una parte y le pones el papel, sino, ah, entonces necesitas dos papeles. No, hasta que estén planchadas, ajá, hasta que estén planchadas ambas partes ya las puedes ir como, como tortillando, por decirlo así. Pero hasta entonces no, no es como tan seguro, ¿no? Porque hay veces que yo, por ejemplo, tengo cuentas de diferentes marcas porque hay marcas chinas, hay marcas japonesas, hay marcas estadounidenses. Entonces, este, que curiosamente las que son mejores son las chinas. ¿En serio? Sí. Ok. Mucha gente cuando les comento eso no me cree, pero, pero sí, las chinas son las mejores. Y, este, y pues bueno, es así como que si mezclas marcas y colores a veces no se planchan en el mismo punto. Ah, ok. Entonces, procurar que si vas a hacer una pieza, pues sea con el mismo tipo de marca. Ajá, de ser mínimo de la misma marca. Sí, porque sí, sí nos ha pasado, ¿no? Entonces, se van juntando y pues bueno, aquí ahorita, por ejemplo, de este lado todavía nos falta, pero bueno, como ya se pegaron más o menos, este, ya lo podemos despegar, ¿no? Lo que decías de darle la vuelta. Ok. Entonces, ahorita ya nada más lo vamos a terminar de que se unan bien las piececitas que nos faltan. Ajá. Perfecto. Recuerden que 28, 29 y 30 de septiembre vamos a estar en Expo Ma Ideas de 10 de la mañana a 8 de la noche. Así que esperamos verlos a todos por allá. Si quieren su acceso, lo único que tienen que hacer es entrar a maideas.mx, maideas.mx y así van a ustedes a obtener su acceso súper, súper rapidísimo para vernos ya muy pronto. Estamos muy cerca, muy cerca de comenzar con una expo más y van a encontrar una infinidad de materiales, de talleres, de manualistas, de producto terminado, de un chorro de cosas que de verdad les van a faltar días y tiempo para hacer todos los talleres que quieran. De esta hambre van este gente que maneja cerámica, gente que maneja pasta francesa, pasta fría, servilleta alemana, tela, hay una infinidad de cosas. De verdad les recomiendo que vayan los tres días y desde tempranito porque los talleres no terminan y siempre hay para hacer algo diferente todos los días. Mira nada más. Bueno, entonces ya quedó esto para que no se vaya como a pandear. No sé si te ha pasado que de repente alguna hoja se sobrecalienta por algo y se hace y se hace como curvita. Ajá, curvita. Ah, muy bien. Entonces esto lo vamos a poner bajo algo pesado. Yo normalmente sugiero que sean como libros muy pesados. Yo ahorita no traigo como libro, pero lo ponemos abajo de la losetita. Ok. Entonces, bueno, mientras se va enfriando nuestra pieza, les voy mostrando cómo es que se arman las demás. Ok, para llegar al resultado que es este. Ajá, entonces, bueno, si lo vemos así, nosotros vamos a tener pues nuestras piezas, ¿no? Ajá. Pero obviamente, pues, si lo vemos ya en tridimensional, esta pieza y esta pieza están como encontradas. Sí. Entonces, de todas maneras, pues, este, voy a intentar que, este, que tengamos un link a este video. Ok. Cuando vayamos a estar, cuando vayamos a subir el patrón para que vean cómo se arman. Exacto. Así para que vean exactamente paso por paso cómo se va haciendo esta pieza. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, agarré uno de mis laterales que está vertical y otro que está horizontal, ¿no? Y van a ser como del mismo lado, ¿no? Aquí se ve que está como la L, que es como la parte más fácil de reconocer. Y ahí se mete una con otra. Y ahí ya tenemos dos paredes unidas. Sí. ¿No? Entonces, ahora volvemos a agarrar una. Entonces, la L, otra vez que quede así, la vamos a posicionar. Nada más presionamos un poquito. Ajá. Si se plancha de más, luego las cuentas no alcanzan a meterse. Pero no pasa nada. O sea, la puedes seguir utilizando. Nada más se recorta como los sobrantes. Ah, ok. Como con los juguetes así de antes que tenían rebaba. Con el santo que estaba así. Sí, sí. Nada más le recortas tantito y ya no pasa nada. Entonces, este, lo recortas y ya puede entrar, ¿no? Nada más irlo recortando de poquito en poquito, porque igual si queda demasiado chico, pues queda flojito, ¿no? Y se nos puede deshacer. Ya no calza. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver si nuestro otro lateral está ya como un poquito más frío. Como un poquito más frío. Ajá. Bueno, nos falta un poquito. Sí, recuerden, recuerden, chicos, que pueden darle like a este video, pueden compartirlo con sus amigos y a lo mejor, no sé, eres un educador y quieres hacer cosas con tus niños. Bueno, pues esta es una muy buena opción con las cuentas un poquito ya más grandes para poder hacer, este, por ejemplo, un recuerdo del día de la mamá, del día del papá, del día del maestro. Para salir de lo típico que siempre son, sí, el juego de baño, sí, el servilletero, sí, cosas como que ya son muy clásicas, puedes hacer algo novedoso, puedes hacer algo que también no va, la inversión no es mucha y en cambio, bueno, pues sí, el resultado va a ser muy, muy colorido. Sí, y el promedio para hacer, por ejemplo, este que no lleva como adornos extra como esto que les comenté hace rato que lo podíamos pegar, este, es más o menos una hora, ¿no? Entonces, igual, si no lo alcanzan a completar en un día que estén en clases o algo así, pues lo pueden hacer en dos días, ¿no? Exacto, entonces, así, síganos, síganos en sus redes sociales, ¿qué, cómo te buscamos? ¿Como punto magenta? Este, en Facebook estamos como soy.magenta, así todo junto. Ah, mira, aquí está, soy.magenta, muy bien. Sí, y este, también estamos en Instagram, igual como soy.magenta o .magenta, y pues de hecho nosotros somos un colectivo de varias marcas, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, este, casi todas somos mujeres y pues estamos, por ejemplo, tejiendo huellas que se dedican a amigurumis, a crochet, a pofuchas. Oh, qué padre, qué padre. Este, estamos moniños, los moniños de Cuquita, que ellos se dedican a hacer varias cosas de de foamy, este, pipufas, creo que se llaman las plumas. Ajá. ¿Pifuchas? ¿Pifuchas? Pofuchas. 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 Bueno, estoy cerca. Ah, muy bien. Perdón, es que no me la sabía. Y este, es que yo siempre les digo, tus muñequitas. Ah, muy bien, pues sí que, y lo pueden ver dentro de soy.magenta, ¿no? Ajá, sí, te echo. Sí, claro, entonces, bueno, vamos a poner el último lateral, ya si ven, pues ahora sí está bien planito. Sí. Entonces, eso es importante, por lo menos para este, ¿no? Hay otros que, pues, no importa si están un poquito como pandeaditos como este, nada más pues lo pones del otro lado y no pasa nada. Ok. Pero en este caso, como necesitamos que casen muy bien, pues sí tienen que estar muy planitos. Entonces, otra vez, volvemos a ver la pieza que está en L y la vamos a colocar. Ah, dale que calce. Presionando muy poquito. Ajá. Muy ligero, ¿no? No se necesita como mucho. Y ya nada más vamos a poner la parte de abajo, que es la tapa inferior. Entonces, ahorita, ah, la estoy poniendo al revés. Perdón. Para que vean que también la que los hace de repente se le va la onda. Sí, y que va calzando y bueno, pues es algo que puedes hacer de una forma muy práctica, con colores vistosos, igual le puedes meter más adornos y es un bonito regalo que puedes, no sé, a lo mejor darle a tu tía o a lo mejor a alguien que quieres mucho. Sí, mira, incluso, por ejemplo, se le puede poner así. Ándale, mira nomás. Es como dulceros en alguna fiesta, entonces, este, o para fiestas temáticas que ahora están muy de moda, pues precisamente puede serlo así. Entonces, este, pues realmente, les digo, se acaba en promedio una hora, la verdad es que lo más tardado es poner las cuentitas. Sí, ya, luego el planchado y todo. Sí, sí, entonces, este, pero bueno, el resultado yo creo que es bonito, les digo, pueden hacerlo en diferentes colores o más diseños, yo por ejemplo, aquí nada más les puse un diseño sencillo de líneas, pero pues no tienen por qué limitar su creatividad, ¿no? Pueden hacer así como rombos o, finalmente es una cuadrícula y yo creo que todo el mundo nos pusimos a dibujar en nuestro cuaderno de matemáticas alguna vez. Alguna vez, alguna greca o algo así como medio extraño. Este, pues sí, es como lo más como práctico de hacer, agarrar una hoja de cuaderno cuadriculada y se pueden hacer también ustedes sus propios diseños, ya por ejemplo aquí ya ustedes tienen el machote de cómo hacer esta figura tridimensional, pues ya ustedes le pueden poner así como su diseño y nos gustaría mucho ver si ustedes hacen un diseño propio que nos lo compartan en nuestra página de Facebook para subirlo también a nuestro Instagram como Feature View. Si tienen algún Instagram ustedes, los podemos linkear. Perfecto, pues muchísimas gracias Nami por haber venido aquí, compartimos un poquito de lo que es el pixel art. Ellos van a estar, pues contestando todas sus dudas y comentarios también cuando este video se suba a YouTube, entonces para que estén muy al pendiente de patrones, costos materiales y demás. Pero bueno, pues por nuestra parte es todo, muchísimas gracias Nami. No, al contrario, muchas gracias Nami. Perfecto, que estés súper bien y nos vemos próximamente, perdón, próximamente 28, 29 y 30 de septiembre donde en Expo Reforma para una emisión más de Má Ideas y pues yo creo que nos vemos también en otra cápsula de Má Ideas. Mientras, gracias. Hasta luego, gracias. Mira.